Vive tranquila, no te detengas, y abre los ojos para que nada te sorprenda Fue calculado, paso por paso, si se te olvidan de una cosa venga a verme y te repaso Anda derecho, mira el destino, ya verás, no se unen dos caminos Llega tu espacio, de sentimientos, y olvida el tango, que no lo viene con el tiempo Vamos a ver que pasará cuando Cupido te dispare Que pasará cuando el amor llegue tan claro, como el agua de los mares A lo mejor vas a sentir como te llena la ternura Sentirás que la ternura de este mundo terminó Cuando pienses que todo terminó Cuando pienses que todo se te cae No creas que el mundo se acabó Caramba cuando el río suena Vamos a ver que pasará cuando Cupido te dispare Que pasará cuando el amor llegue tan claro, como el agua de los mares A lo mejor vas a sentir como te llena la ternura Y sentirás que la ternura de este mundo terminó Cuando pienses que todo terminó Ahí estoy yo Cuando creas que el mundo se te cae Ahí estoy yo Caramba cuando el río suena Ahí estoy yo Dice Vaya camina por el river Vamos a ver que pasará Que pasará cuando Cupido te dispare A ver que se sepa el coro Con fuerza Arriba, arriba, arriba A ver, a ver, a ver Repito, 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 repito con tu corazón, de melocotón. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasará cuando Cupido te dispare? Que te veo bailando toda, suavecito y con la clave. Cuando Cupido te dispare, cuando Cupido dispare, ¿qué pasará con tu corazón? Cuando Cupido te dispare, a ver, 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 cuando Cupido dispare, a ver, 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 a Como yo no hay nadie, como yo no hay nadie que te quiera como yo Como yo no hay nadie, como yo no hay nadie Y aunque digan que soy, un bandolero me voy Y a ver, a ver, a ver, que pasará cuando cupido se dispare ¿Lo agradecen o no? ¿Esto es lindo o no es lindo? Aplausos que se vale, aplausos, aplausos, aplausos Por los siglos de los siglos la gente dice que la timba solamente es para los barrios Y resulta que en los barrios es donde más corazón existe para hacer esta música Chau, 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 chau Titi, regálame un poquito de eso Si no te estoy pidiendo mucho, mami regálame un beso Chiquitico, dale vamos Titi, regálame un poquito de eso Si no te estoy pidiendo mucho, mami regálame un beso Regálame un besito chiquito, Titi, regálame un poquito de eso Si no te estoy pidiendo mucho, mami regálame un beso Mano pa' arriba, ¿qué dices? Titi, regálame un poquito de eso ¿Cómo dices? Mami regálame un besito chiquito, Titi, regálame un poquito de eso Si no te estoy pidiendo mucho, mami regálame un beso Cuando el río suena Cuando el río suena Es porque piedra trae Porque vengo fresco, fresco Como la lechuga Cuando el río suena Es porque piedra trae ¿O qué será, qué será? Cuando el río suena Es porque piedra trae Vamos pa' allá Cuando el río suena Es porque piedra trae Es un gigantulero Brisa que el viento me lleva Cuando el río suena Es porque piedra trae Oye, y es porque tengo una noticia ¿Tú sabes qué? Tengo una noticia Tengo una noticia Quedarte Pa' que camine la banda entera Luego a sofocarte Con una banda de primera Tengo una noticia Quedarte Pa' que camine la banda entera Luego a sofocarte Con una banda de primera Con la manito Para arriba Tengo una noticia Quedarte Pa' que camine la banda entera Vengo a sofocarte Con una banda de primera Tengo una noticia Tengo una noticia Quedarte Ahí la banda Pa' que camine la banda entera Vengo a sofocarte Con una banda de primera Vaya, camina por arriba Y vamos Con una banda de primera No Habana de primera Vamos, cintura, cintura, cintura Con una banda de primera Como dice Habana de primera Habana de primera Dice en la tele Una noticia Quedarte Habana de primera Habana de primera Y a ver, a ver, a ver ¿Qué pasará? Cuando Cupido te dispare Abrazo que se vale